Así que es tiempo de planificar... Ay, pan de carne no la flauta. Exacto. Tengo de planificar la receta de hoy, que es mi... ¡Tarararán! Pan de carne. Muy bien. Mirá qué rico. Qué venturrea, ¿no? Un pan de carne que debemos de decir que Emilio trajo esta receta pensando de que es un clásico, que todos sabemos cómo prepararla, y se encontró con que, en realidad, hay muchas preguntas sobre el pan de carne. Para que el pan de carne nos quede así, perfecto. Hermoso. Muchas preguntas. Mirá, me puse a prepararlo ayer, y de ayer me empezaron a sugir con la gente comentario de dificultades que tienen para preparar el pan de carne. Claro, no es tan sencillo. ¿Vos lo vivís tan sencillo? Yo lo creía que era algo bastante sencillo. Me imagino que quiero que me manden mensajes a ver qué le ponen adentro a los televidentes, porque eso varía cada casa, me imagino. Lo que hay a la mano y lo que hay de estación también es lo que tenés que utilizar. ¿Cómo hacen el pan de carne en casa? ¿Qué le ponen adentro? 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 A ver, ¿qué le ponen a Laura para empezar? Por ejemplo, yo me dice que en casa con la carne picada, Gerardo tiene un tema, tengo que como que camuflarle bien en el pan de carne. Sos keringa, perdóname que te lo diga. Mañoso, te lo voy a decir así, mañoso. Pero come, pero que le gusta. Entonces trato de condimentar bien la carne picada, darle mucha pirilla, diría Paula, cebollita, morrón, ajito, todo perigil, todo lo que, pimentón a veces también le pongo un poquito a la carne y la salsa, sí, salteo la cebolla con un sos frito, no sé si está bien. Sí. Y el relleno. Y a veces depende lo que tenga, jamoncito, queso, pancetita y huevo duro. Y huevo duro. Perfecto. No sé si está bien. ¿Querés que te cuente y le cuente a la televidente con qué lo vamos a rellenar? ¿Cuál es el original? Muy bien. Vamos con la receta. El tuyo se le origina. El de Emi, digamos. El de Emi es el original. Es muy amplio el pan de carne original. No me quiero meter en serio. Pante carne con puré de papá y ajo by Emi. Ahí está, muy bien, me encanta. 400 gramos de carne picada, vamos a usar vacuna y vamos a usar de cerdo también. Ah, un mix. Sí, exacto, vamos a mezclar, ya la tengo por ahí mezcladita. Vamos a utilizar tres huevos también, ajo para condimentar, vamos a utilizar cebolla, que vamos a hacer un sofrito con un poquito de cebolla y morrón. Una cucharada de ketchup, que va a dar sabor ahí. ¡Sorpresa! Y le vamos a poner a la carne una cucharada de ketchup, cinco cucharadas de pan, tres cucharadas de queso parmesano, morrón, zanahoria, huevos duros, que también van a ir adentro, una cucharadita de pan rallado, que van a ir en el molde. Sí, el pan rallado. Ah, sal y pimienta. Lo que me llama la atención es el ketchup y el pan, pero seguimos, ¿para el puré? Bien, y para el puré vamos a utilizar cuatro papas, 100 mililitros de leche. Las papas ya las tenemos hirviendo. Sí, perfecto. A la pusiste y temprano cuando llegaste. Sí, con cáscara lavadita. Muy bien, me gusta. La cepillaste, ¿no? Obvio, como vos me enseñaste. Sigo con la receta. Entonces, 50 gramos de manteca, aceite de oliva, nueve moscada, pimienta y una cabeza de ajo que la vamos a asar en el horno. ¿Te acuerdas? Sí, me encanta que da esa pasta. Ahí va. Vamos a ponerle esa pasta de ajo adentro que va a levantar, te va a quedar con un sabor espectacular de puré. Puré caserito. Puré casero. Y me encanta este puré porque a diferencia del que, por ejemplo, hicimos ayer con Mari, que Mari nos dio la opción de hacer el puré de papa casero rápido en el microondas. Esta opción es también un puré de papa rápido, casero, con ajo, pero no la versión del microondas. Para que puedan elegir, ¿no? Exactamente. Depende cuál es el que, porque bueno. A veces por una cuestión de tiempo, a veces tenés las hormonas ya ocupadas. O te vas a la casa afuera y no tenés, te quedaste sin gas. Claro. Ay, a mí me pasa. Te quedás sin gas y tenés el microondas, tremenda opción, seguís con el micro. O te pasa al revés, por ejemplo, como Juan Pablo, que no tiene microondas. Claro. Entonces, también tenés todos los tips. Acá te damos todo. Mucha gente que no tiene microondas. Sí, a mí me llamó la atención. Hay mucha gente que me parece que están como ahí medio peleados. Me peleados con el microondas, digo yo. Bueno, viste que al principio. Enemistados con el microondas. Hay que usarlo, ¿eh? Para ciertas cosas sirve, para otras cosas. Pero se puede, como nos enseñó Maris, cocinar todo, todo en el micro. Hombre, el arroz se puede hacer. El arroz, todo. En el microondas, queda muy bien. Un beso grande para Rosario, que nos está escribiendo, y para tu mamá, que también se llama Rosario. Claro, exacto. Qué lindo nombre iba a decir Rosario. Le mandamos un beso grande a mi mamá también. Un beso gigante. Te quiero mucho. A todo el, claro que sí. Carne con cebolla, morrón rojo y espinaca con huevito. Por afuera, pan rallado, avena, polenta y lo condimento con orégano, ¿eh? Muy bien, me encantó. Nos dice Cristina de Paisandú. Me encantó, porque con eso que le ponen por fuera, es como yo les explicaba hoy el pan rallado y vas a dar una cotrita. Claro. Es muy picante, que es muy rica, lo hacía con polenta, avena y pan rallado, si no me equivoco, mijito. Por supuesto. Da tres cosas, me gusta, me gusta. Y me gusta el relleno que había dicho antes de espinaca también. Sí, hasta con espinaca. Me gusta, pensé en ponerle espinaca, tuve ahí y casi le ponemos. Bueno, viste, si haces como Cristina ahí. Casi le ponemos. Mario de la Unión nos dice, buenos días, los miro siempre que puedo. Mi pan de carne es con la carne condimentada y de relleno, jamón, queso, zanahoria, morrón, cebolla y huevo duro. ¿Qué tal? Qué rico. Son ingredientes que vamos a estar utilizando también en este pan de carne, ¿no? Exacto, sí, nosotros vamos a utilizar hoy morrón, cebolla, que vamos a hacer un sofrito, que es lo que ya voy a empezar a hacer, que se lo tenemos que agregar a la carne no tan caliente, porque la carne obviamente no la vamos a cocinar, porque se va a cocinar de una en el horno. Y después le vamos a poner zanahoria, le vamos a poner unas tiritas de morrón también, lo vamos a sellar y le vamos a poner huevo duro. Perfecto. Hay que poner condimentos, ajo en polvo, un poco de pimienta, un poquito de pimentón, podríamos poner un poquito de oregano también. La gente se está solidarizando contigo. A ver. Mirá, por el problema que vos tenías, que dijiste al inicio. Sí, claro. Muy buenos días. Soy Mariana. El problema de Emi lo tiene mi esposo, que se levanta a las 4 y media de la mañana para ir a trabajar al frigorífico. Salado. Qué delicia ese pan de carne. Yo le pongo condimentos a la carne, ajo, huevos duros, morrón, queso, jamón, panceta, mostaza. Mostaza, qué rico, sí. Y pan rallados. Un beso entonces para Mariana y para su esposo también, que se levanta muy tempranito. Para el crack, que está levantado el 3 y media, me imagino. Y sí, 4 y media arranca, imagínense, claro. Claro, bien tempranito, ¿eh? Es lo que tiene, muy tempranito. Ahora que siesta me duermo, ¿no? Cuando llego ahí a las 3, 4 de la tarde. Ya, bueno, hay que ver, hay que ver los horarios, al solcito. Una mandarina después de almorzar, al solcito. Tenemos acá mandarinas. Y una sietita, pero obligada y la tiene más que merecida, caballero, ¿eh? No, pero por favor. Y nosotros, ¿cómo venimos con esta receta? Espectacular, espectacular. Estamos arrancando, como dijimos, hacer el sofrito. Bien. La cebolla de morrón, por acá tenemos la papa, los huevos duros que están hirviendo. Y por ahí tenemos el morrón, que lo tenemos en tirita, que lo vamos a usar para rellenar. Acá tenemos el sofrito, le puse un poquito de sal, un poquito de pimienta. Esto lo tenemos que cocinado y si no queda riente dentro del relleno, no queda bueno. No queda rico. No queda rico. Ahí vamos a aprovechar y acá mismo vamos a deshacer la mía de pan. Le vamos a poner un poquito de leche y vamos a dejar ese relleno que se enfríe un poquitito. Así después de la pausa ya lo mezclamos con la carne picada y empezamos a armar nuestro pan de carne. Pan de carne. Muy bien, nos siguen llegando mensajes. Qué lindos los dos, qué rica receta. Adriana de Costa de Oro, ¿eh? Qué linda, Costa de Oro. Este día, aparte, para estar en la Costa de Oro. Ay, qué lindo. Buen día, mi pan. Una gana de ir a Parque de Plata tengo. Y bueno. Y en cualquier momento voy, ¿eh? Y claro, buen día. Mi pan de carne es de jamón, panceta, pasas de uva. Atención. Qué rico, me gusta. Pasas de uva y huevo duro. Oscar de San José. Muy bueno el programa, nos dice Oscar, ¿eh? Me gusta la variedad sobre todo, ¿no? Que vieron que se puede poner un montón de cosas. Por supuesto. Está la versión agridulce, la que acaba de mencionar Oscar, ¿eh? Sí, Oscar. Oscar, la versión agridulce, muy buena, ¿eh? Claro. Clásico también en empanada. En la empanada, sí. La empanada de carne y pasas. Bueno, sí. Sale muchísimo, nosotros hacemos en la cantina. Con carne y pasas. Con carne y pasas sale muchísimo, ¿eh? Más de la aceituna. Sí, yo no, oíste. ¿Vos no te gusta la aceituna? A mí no me gusta la aceituna, me llevo mal con la aceituna. No son amigos. No. Preferí la pasas. Con la aceituna y con la alcaparra tengo un problema. La alcaparra no. Buenos días, Ana Laura y Emilio. Muy rico, yo le pongo espinaca al pan de carne. Vilma de La Paz. Y nos dice que aquí la siesta es religiosa. No hay nada abierto hasta las 16 horas, ¿eh? Muy bien. Así que aprovechan para descansar. Y no, no, fuimos tan lejos, ¿no? Qué lindo, lindo. Estamos hablando de La Paz. Claro. 20 kilómetros. Por supuesto. Le mandamos un beso grande. Hola, Anita y Emilio. Muy rico ese pan de carne. Yo lo hago igual. Y por fuera le pongo mostaza. Muy bien. ¿Cómo viene la mostaza? Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a poner la mostaza. Viene bien la mostaza. Y yo la quise cambiar porque la mostaza es la media y le puse quecho. Está bien. Queda muy rico también, ¿eh? Me gusta también. Nos felicita por el programa. Nos dice que es muy lindo y es Elena de Punta de Rieles. Elena, gracias por acompañarnos, ¿eh? Mira, la cebollita y el morrón. Sí. Se fueron la mía de pan para adentro, ¿eh? Y así nomás la amiguita le ponés. Sí, así nomás. Vamos a dejar que se rompa un poquito y ahí le vamos a agregar la leche también. Perfecto. En el mismo sofrito, ¿no? En el mismo sofrito, exactamente. No, no es necesario. Enfriarlo, lo voy a calentar un poquito. Sí tiene que estar, si está frío, para rellenar mejor, ¿no? Para rellenar. Ahí ya se va, para rellenar el pan de carne. Ahí le agregamos de leche. Ahí le agregamos un poquito de leche. Esto así yo nunca lo he hecho. La idea de esto es integrar bien, más que nada. Bien. Claro, Noe nos está diciendo que ya lo hace separado. Exacto. Pero no todos juntos. Esta es otra variante que me gusta, ¿eh? Sí, te va a quedar todo más integradito. Te queda todo como más armadito, más compactito, decís en mí. Sí, te quedan más integrados los sabores. Claro. ¿Vieron que el pan ya se va deshaciendo? Y ahí le agregamos un poquito más de leche todavía. No tiene que quedar con mucho líquido. No, no. Igual el líquido es lo que tenemos acá, que se va evaporando. No, digo en qué punto lo saco, ¿entendés? Sí, ahora mirá, yo te voy a mostrar. Y ahí ya, esto lo tenemos bien condimido. ¿Cómo? Ah, acá le vamos a poner huevo crudo también. Me gusta que me atiendan tanto la receta. Y nosotros le damos mucha atención porque la vamos a hacer en casa. Yo veo que lo van a hacer, sí. Claro, obvio, es mi... Está, podrían hacerlo también, esta... Lo vamos a hacer de carne picada, podrían hacerlo solo de... O de carne vacuna. Claro, porque está combinada con la de cerdo. Nosotros hicimos mezcla, pero podrían hacerlo solo de una. O sea, esa una vez que esté pronto ahí... Si te animás a procesar un poco de pechuga de pollo, de repente, cortarlo bien chiquito, o tenés... O un chorizo exacto, también puede ser. Ahí me gusta el power, claro. De menuzarlo y mezclarlo adentro de la carne picada, quedaría muy rico. Y si no, bueno, hay picadoras de carne manual también para casa. Podría hacerlo de pollo. También, perfecto. Emi... También me decía un compañero, hoy de mañana cuando hablamos, de atún. La tía lo decía siempre... Mirá qué rico. Para nada, porque es un plato festivo también, de alguna manera, ¿no? Sí, claro, claro. Que todos llevamos frío para... Sí, sí, es como muy ideal. Para acompañar. ¿Qué llevás vos y yo? Sí, claro. El pan de carne. El pan de carne, el pan de atún. Emi, nos tenemos que ir a la tanda. Entonces, seguimos esperando que esté prontito esto. Ahora ya está esto y cuando volvamos a la tanda lo vamos a mezclar con la carne, con el huevo, vamos a rellenar el pan de carne y va a quedar espectacular, te lo prometo. Vamos con el puré de papa, entonces, como bien decías, Ana Laura, estoy pelando las papas. Sí. Pasé un poquito por el chorro de agua para no quemarme. ¿Está? Y la vamos a pisar. Nos acordamos que le vamos a agregar el ajo también. ¿Está? Vamos a pisarlo acá adentro mismo. Ah, miren cómo queda, ¿no? Cero agua. Ese es el resultado de hervir las papas con cáscara. Como siempre, bien lavaditas, bien ciprilladas. Sara, a ver, todo acá. ¿Cómo haces el puré de papa, Sara? Contame. ¿La papa la cortas en pedacitos? Aquí se bebe. La corta en pedacitos, ya la hierba con pedacitos. Sí, sí. Ah, animate a hacerlo un día. No, qué haces ya, Sara, si querés. Sí, así, ponos por un medio. Ya estoy como con ganas de accionar. Viste, es lo que tiene. Acá uno viene a la cocina y ya quiere... Se me complicó, entonces. Manteca, sí, Emilio. Un poquito de manteca, claro. Lo que hago yo diferente es hervir la papa con cáscara. Bien, para que esté el gustito ahí. Exacto. Entonces, lo que hacemos, viste que el agua seguramente cuando retirás te queda muy en medio nada. Perdés mucho sabor en el agua. Yo lo hacía igual que Sara, debo decir, hasta que... Entró Emilio en tu vida. A ver, hay una cuestión de tiempo también, ¿no? Si tenés muy poco tiempo, te conviene hacerlo con la papa cortada, que te va a ganar el tiempo. Pero si tenés tiempo y te gusta estar en la cocina, te va a quedar más rico. Te queda más sabroso. Exacto. La papa antes la lavamos y la cepillamos bien, ¿no? Muy bien. Antes de poner a hervir. Siempre, siempre. Me encanta decirlo. Qué rico. Y un poquito de leche, leche, manteca y nueve moscada. Me encanta. Bien, bien. Y ahí dejamos que arroz. Y con el ajo. Y el ajo lo vamos a integrar ahora que lo tengo en el horno. ¿Qué es que te lo? No, cuando me lleve el pan al horno. Perfecto. Ya vamos con eso. Mirá, el pan le cuento rapidísimo porque ya estamos ahí, ¿no? No sé, a ver, no estamos bien. ¿Cómo bien? Estamos bien, estamos bien, Emilio. Mirá, le vamos a poner un poquito de pan rallado. Ese tif, no sabés, yo tampoco lo sabía y me lo pasó Emilio. Pan rallado, sí. Lo que va a hacer esto te va a generar una... Como una, como crocante. Otra crocante. Ahí va, para que te quede crocantito. Acá tenemos la carne que la mezclamos con, recordamos, la leche, el pan, la cebolla, el morrón, pimentón, ajo. Vamos a poner un poco de ketchup. Bien. Y también, ¿se le puede poner mostaza como decía alguno de los televidentes? Sí, salsa inglesa, alguna popa. Yo ya veía que quedábamos. Todos con ketchup, no, Emilio, por favor. Huevo. Ahí sí, huevo para... Huevo para unir, contido y queso rallado. Qué sabroso ese relleno. Vamos con todo, me copé. Y ahí, las manos. Y ahí es cuando tenemos que empezar a unificar todo. Sí, y esto hay que hacerlo con las manos. Sí, claro, es como la masa. No, no hay vuelta. Viste que hay gente que dice, ay, a mí no me gusta, pero... Es como las hamburguesas. Claro. La masa, claro, la mano, hay que meter. Con una cucharita, no. Exacto. Las manos, yo digo siempre que son como mis mejores herramientas, mi pinza, mi todo. Yo te voy sacando todo mientras... Ah, y ahí cuando queda bien integrado el huevo. Ahí sí. Mirá, mirá, pero la verdad que tengo un equipo, por favor. Acá hay equipo, ¿necesita algo el chef? Igual me da un poco de miedo que se me lleven algo que necesito. No, pero no vas a avisar. No, pero no vas a avisar. Pero él está todo acá controlado. Muy bien, miren. ¿La sal la vas a necesitar? ¿Sal? Viste que ahora te pregunta. Claro. Pero, por favor. No, la sal ya está muy bien. Ya está bien. Por lo general, sí. La llevo, porque no puedo ver la mesada. A mí me pasa lo mismo. Ops, la sal. Por lo general, sí debe usar poca sal. No, es verdad. Eso también. Bueno, ahí va el armado. Exacto. Y ahí vamos en el armado. Después que unificamos. Que hay distintos tipos. Hay gente que lo arma en un film. Lo lleva al freezer, lo enfría, después lo cocina. Tipo el salchichón de chocolate. Este no falla. Te digo, es bien fácil de hacerlo. Se te va a desmoldar sin ningún problema. Vas a dejar. Vas a poner la mitad de la carne ahí. Vas a reservar la otra mitad. ¿Cuánto es el video? ¿Por qué hay dos sabecas? Y vas a poner el otro relleno. ¿Por qué hay dos asaderas? Nos pregunta, no es por qué hay dos asaderas. Esto, lo voy a poner a baño María. Yo te había mencionado. Lo voy a poner a baño María en el horno. La diferencia de este pan de carne, que lo haces a baño. Yo nunca he hecho pan de carne. Sí, a baño María. A baño María en el horno. En el horno. ¿Y qué queda distinto? Nada, la cocción es menos violenta siempre en baño María que una cocción directa. Es una cocción indirecta. No le va a cambiar mucho. Va a cambiar un poco la textura. Pero no. No, pero está buenísimo. Y además no es complicado. Porque se lleva al horno. Lo único que con baño María. Exactamente. El baño María es bien fácil así. Sí, claro. Hay morroncitos. Vamos a poner un tirito de morrón. Acá, espinaca iría bárbaro. Bien. Huevito duro, uno más subiendo, estaba bien, Emilio. Entraba. Bueno, Nicol, es porque si alguien no puede comer con huevo duro, le das ahí. Es catimate de huevo duro, Emilio. Está todo pensado, Emilio. Y ahí, la zanahoria hervida previamente. Perfecto. Ah, ya está ahí. La receta ya está en nuestras redes. Y ahí tapamos. Así que si quieres saber qué creía. Importante el borde es que llegue carne con carne, ¿está? Bien. Que logres que se pegue carne con carne. Eso es importante porque si no, cuando lo vayas a desarmar, te va a quedar medio raro este pan de carne. Y que cubra bien el huevito. Puedes hacerle un poquito de presión para abajo también porque recordá que abajo tenés la carne. Bien. Ah, no se tiene que salir de ningún dolor. Perfecto. Y más o menos anduvimos ahí con el cálculo bien. Miren, ahí estamos viendo que nuestro Instagram, arroba basta de chachara.uy. Y ahí ya está la receta. Pero, 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 ¿qué producción? Como va a quedarles el pan de carne con este puré y además todos y cada uno de los ingredientes para que lo puedan hacer en casa. Si tienen alguna duda, el paso a paso, ¿eh? Se siente el aroma al puré, ¿no? Sí, se resiente desde acá. Sí, qué generosa la papa, ¿no? Sí, la verdad. A mí me encanta. Papá riquísima. Ahí, ahí ya estamos. ¿Y ahí qué deberíamos de hacer? Y ahí le vamos a poner agua acá y le vamos a llevar al horno. Si podés en casa, lo tapás con papel aluminio, mejor. Ah, bien. Yo le voy a poner horno solo de abajo, o sea que no necesito taparlo con papel aluminio. Perfecto. Ahí ya me voy a traerla. Por arriba el pan rallado, ¿no? No es que, no es nuestra compañera, es la alumna 12, Sara. O sea, porque ella siempre tiene todo. Lo que va a hacer es darle un poquito de crocante igual que abajo. Retiene, va reteniendo, va reteniendo. Claro, ella es una enciclopedia. Y se va, y con la grasita de la carne, va a hacer efecto ahí y va a quedar bien crocante. Ahí está la alumna 12, la vemos. Gracias por el pique. Ahí está, ella no hay que prestar atención a cada uno de los chef y después vamos a... Esto te recomiendo, en casa lo llevas al horno, lo pones al horno. ¿Con agua? No, sin agua, apoyás en el horno y llevas una jarrita de la leche, cualquier jarrita que tenga que ver, y pones el agua en el horno. Porque si no, no, Laura, lo que va a hacer es que te va a caer el agua caliente cuando vas al horno. No es recomendable. Todo tiene una razón de ser. Cuidado que tenés acá atrás, no hacemos hacer lío. Dejamos los elementos en... El agua tiene que cubrir, no hasta el borde, pero sí un poquito más de la mitad. Pero una maravilla. Nunca se me hubiera ocurrido. Y lo tapás con papel de aluminio. Es importante. Te va a quedar muy lindo. Si después cuando lo sacás no te queda bien doradito, lo que podés hacer es ponerlo a dorar un poquito solo después. Pero maravilloso. Muy bien. Mientras que... Te evitás todo este equilibrio que estoy haciendo yo. Ay, ay, ay. Cuidado que tenés el ajo, además. Sí, me pasás el cantón. Ese ajito fue el que sacaste de los... ¿Sabías esto, Sara? Crema de ajo, sí, sí. Yo no, es riquísimo. Mi mamá, mi mamá hace esto. ¿En serio? Sí. Mirá, y se lo vamos a agregar. Estuvo en el horno, te está quemando, Emilio, porque lo acabas de sacar del horno. Ahí está. Ahí ya con eso le vamos a dar bastante sabor. Y esa pastita que quitaste del ajo lo pones en el puré que ya estaba prontito. Exacto. Y lo entreverás. Y lo entreverás. Y lo entreverás bien combatante para que no te queden pedacitos grandes, porque si no cuando, por ejemplo, ese... Ojo la cabeza. Ahí. Muy bien, ¿eh? Te llegás a comer un pedacito de eso de ajo y... Y bueno, ahí... Energía hay. Sí. Ahí venís. Bueno, tiene muchas propiedades el ajo igual. Claro, no está parado. Capaz que no es lo mejor que cuando vayas a ver a Sara en Rayotallo, cómese ese pedacito de ajo porque si no, pobre Sara, mientras que esté cantando arriba al escenario, cuando cantemos un tema se lo complica. Vamos a aplatar. Vamos a aplatar. Muy bien. Y emplatamos dos rodajitas de carne que obviamente va a demorar unos 40 minutos. Nosotros tenemos la otra hasta en el horno. Claro, lo estamos haciendo. Porque acá está bien que los tiempos en la televisión, pero no da para que ya esté pronto el que recién pusimos al horno. Bueno. Miren qué rico. Ay, guau. Y ahí estamos. Pero un aplauso para este platazo, Emilio. Y hoy es para Sara, ¿no? Claro. Vamos, invitados. Obvio, por supuesto. Este puré de papa, entonces. No me maten, no me maten. No, pero hay para tú. Hay para ti. Ah, muy bien, muy bien. Hay, hay para, hay claro, hay para todo. Sara, después ya preparamos para almazar. Te digo que me dejaste acá este ajo con un aroma tan grande. Sí, es más importante. Se puede utilizar todavía, le queda, ¿eh? Un tapecito. Tiene un montón. Eso está bueno para condimentar, para hacer un paté, claro. Un tortadito. Bueno, chicos, y me lo llevo en el tamper y porque hoy hago puré. ¿Puede venir más seguido, Sara? Sí, claro. Yo te vengo a cocinar un día. Ah, tiene que venir a cocinar un día. ¿Te animás? Claro, pero él, porque yo sola no sé cómo la... No, tranqui, Emilio está. Emilio está, nos va. Emilio, dale. Me encantó. ¿Cuál sería la receta que harías, Sara? A ver. Y yo haría... ¿Cómo pagar la carne? Haría una lasaña de berenjenas. Ah, muy bien. Ah, qué rico. Muy bien. Tenemos berenjenas todas, así que no hay ningún problema. Con la jena blanca, que es preciosa y es muy rica. Muy bien. Bien. Sabes, sabes. Te quiero decir ya que con esas dos cosas que dijo. Lo básico, lo básico. Y bueno, y le dejo toda la producción en la mano para hacer esa lasaña de berenjenas. Perfecto.